CHEQUEN A PEÑALBA, PEÑALBA AHÍ VA, EN EL CÍRCULO DE LA CANCHA ESTÁ NICO CASTILLO, AHÍ VA PEÑALBA, Y MIREN LO QUE VA A PASAR, PUM, Y PEÑALBA Y CASTILLO ENSEÑA HACIA EL CUARTO OFICIAL EL ESCUPITAJO, EL SUPUESTO ESCUPITAJO, AHÍ ES EL MOMENTO, ¿LO VEN? CLARO, NO ES UNA TOMA CERCANA, ESTAMOS, ESTAMOS SUPONIENDO QUE ESE ES EL MOMENTO EN EL QUE HOY PUMAS ARGUMENTA HUBO UN ESCUPITAJO DE PEÑALBA. NO HAY IMAGEN CLARA COMO LA DE NOVARETI O TAN CLARA, TAN CERCANA COMO LA DE NOVARETI. ESE PUEDE SER EL MOMENTO QUE PUMAS ARGUMENTA. NO VA A FUNCIONAR, NO ESTÁ RESPALDADO. NO NOS PODEMOS ASEGURAR QUE HUBO UN ESCUPITAJO, PERO DE QUE CREEMOS, ESE ES EL MOMENTO EN DONDE PASAN LAS COSAS, CREEMOS QUE SÍ, PORQUE LA SIGUIENTE JUGADA SE VA EXPULSADO PEÑALBA, ENTONCES NO PUEDO SER OTRO MÁS QUE ESE, OJO, CRUZ AZUL YA PROTESTÓ TAMBIÉN DE MANERA ENTONCES. ES POSIBLE QUE LE QUITEN LA ROJA, PERO ES POSIBLE QUE LE ECHEN SEIS PARTIDOS A PEÑALBA, AL IGUAL COMO EL SUCEDO POR NOVARETI, POR EL ESCUPITAJO. PERO SI NO HAY OTRA CÁMARA, COMO VA A OBSERVAR CON EL ÁNGULO QUE VIMOS QUE EXISTIÓ UN ESCUPITAJO. NOSOTROS ESTAMOS TOMANDO LAS CÁMARAS DE LA TRANSMISÓN. CUANTAS CÁMARAS MÁS HAY? PUMAS DEBE TENER SUS CÁMARAS QUE GRABA EL PARTIDO PARA LA TOMA TÁCTICA. IBA A HABER ENTREVISTAS CON LOS JUGADORES Y CON LOS QUE ESTABAN CERCA Y SE VA A ABRIR UNA PUMAS DEBE TENER SUS CÁMARAS